Hace unos días el gobierno de España, dentro de las medidas para atajar la inflación, que aunque parecía que estaba bajando, vuelve a subir y afecta especialmente a lo que tú compras, a tu cesto de la compra, había anunciado una medida que parecía estrella y que desde luego los titulares sonaba muy bien, que es rebajar el IVA del aceite de oliva, que es uno de los productos que más caro está actualmente, al 0%. Es decir, quitarle los impuestos al aceite de oliva para que éste a su vez bajara el precio. Ahora mismo por una botella de aceite de oliva se está pagando en el supermercado, yo he ido esta misma mañana, unos 9 euros, 9 incluso 10 euros. Si es más bueno, incluso hasta 11 he llegado a ver hoy. Y esto es muy grave. Esto es preocupante, porque nos estamos dejando el dinero. Pero, y yo te digo una cosa, si los productores están vendiendo a pérdidas, alguien se está quedando el dinero por el camino y desde luego no somos ni unos ni otros. Esta medida, aprobada por un ejecutivo de izquierdas, que teóricamente apuesta por la redistribución de la riqueza, va en perjuicio de ti. Realmente va a perjuicio de ti. Porque lo que no nos han contado, pero ya hemos visto con otros productos a los que también se les ha rebajado el IVA, es que cuando tú bajas el IVA de un producto, por ejemplo del aceite de oliva, tú confías en que automáticamente ese producto baje. Pero hay una clave, y es que los supermercados, las grandes cadenas de alimentación, no están obligadas a bajar el precio, lo proporcional que se retira de impuestos. Es decir, ese dinero que antes iba para el Estado, que era dinero que recaudaba el Estado para luego invertirlo en los servicios básicos, ahora se lo quedan las grandes empresas de distribución. Esto es Mercadona, Día, Carrefour, la supermercada donde tú vas a comprar. Es decir, ese dinero que tú realmente dejas de ver. Tú vas a seguir pagando lo mismo por el aceite de oliva, pero el Estado que luego invierte en ti ese dinero que recauda a través de cada botella de aceite de oliva que compras, deja de llevárselo. Pasa todo a manos del sector privado, del sector empresarial. Aumentan los márgenes de beneficio, que es un tema del que hemos escuchado hablar mucho, pero que apuesto que hay mucha gente que no conoce demasiado bien. El margen de beneficio es cuánto dinero se lleva al supermercado entre el precio al que lo vende y cuánto le cuesta producir. Si el precio aumenta más que lo que lo hace el coste de producción, la empresa automáticamente se lleva más dinero. Si encima a eso se le quita el precio de impuestos que tiene que pagar, la empresa se lleva todavía más dinero. Y si no baja el precio, se sigue llevando todavía más dinero. Esto que nos lo han vendido muy bien, ya nos lo vendieron muy bien con, por ejemplo, la carne y el pescado. Pero denuncia Facua que el gobierno maquilla su inacción ante las subidas ilegales de márgenes en el aceite de oliva, eliminándole el IVA. Según un último estadio de esta asociación, de Facua, la botella de un litro de virgen extra se ha encarecido de media un 75% en el último año. Algunas marcas han llegado a registrar subidas de hasta el 165%. Y si las personas que tienen un olivar no ven ese dinero, se lo está llevando el empresario. Por lo tanto, es una medida fallida para atajar la inflación. Y va contra el principio básico de redistribución de la riqueza que promueve o dice promover un gobierno que presuntamente es de izquierdas, o por lo menos así lo catalogan, PSOE y SUMAR. De hecho, esta medida que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez, el ejecutivo de Pedro Sánchez, fue propuesta por el Partido Popular, que ha insistido además en más rebajas de impuestos a los alimentos básicos. Y yo creo que tú te has dado cuenta de que precisamente lo que no baja su precio es la alimentación. Y lo vemos cada mes quienes tenemos que analizar los datos de la inflación. No baja el dinero, no baja el precio. Tú sigues pagando lo mismo o más, ahora ya no se lleva el dinero el Estado, se lo lleva el empresario. Esto es fundamental. Esto es clave entenderlo para cuando vemos titulares maravillosos sobre cómo el gobierno retira el IVA de los productos básicos, nos tenemos que desde luego echar a temblar o estar con ojo a vizor. Ojo a ello. Ojo a ello. Nos vemos. Chao. Hasta luego.